que frío hace que tal amigos gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal hoy traigo para ustedes una nueva carátula para el halo solar ls05 que pueden aplicar desde ya mismo esta carátula es completamente nueva recientemente salió para este modelo y no es únicamente una imagen sino que es un archivo punto bin un archivo que vamos a tener que instalar manualmente dentro de las carpetas de la aplicación de halo fit en un momento les enseñaré este proceso la verdad que es bastante fácil bastante rápido pero quiero que vean primeramente la carátula para que vean si les gusta o no como pueden ver es una carátula bastante completita a mi gusto es una de las mejores carátulas que hay para este modelo a día de hoy como verán nos muestra mucha información tenemos primeramente los pasos las calorías tenemos también la distancia recorrida nos muestra también el nivel de batería el ritmo cardíaco obviamente la hora la fecha tenemos también el clima y también el indicador de si está conectado o no como podrán ver en la parte de arriba de la hora tenemos lo que vendría siendo los indicadores de los días lunes martes miércoles jueves etcétera pero en esta ocasión como es una carátula que recientemente salió pero en letras rusas pues esas son las letras que tenemos en idioma ruso aún así yo creo que es bastante fácil de leer hoy por ejemplo es martes y como podrán ver está coloreado el día número 2 va de lunes a domingo y aunque no esté en español es un toque distintivo un toque diferente el tener estas letras en diferente idioma en esta carátula igualmente aquí en la parte de abajo tenemos unas letras en ruso esta es la verdad que no sé qué signifiquen pero aún así están de momento no hay manera de cómo cambiarlas como ya les digo una watch face que a mí personalmente me gustó mucho porque es bastante completita si querías ver la hora aquí la tienes si querías ver el nivel de batería aquí lo tienes si querías ver el clima sin meterte a los ajustes del clima aquí lo tienes en la pantalla pues bueno para poder aplicarlo es bastante fácil bastante rápido simplemente lo descargan de aquí debajo de la descripción y una vez que lo tengan ya descargado lo van a copiar una vez que lo copiamos vamos a ir a la memoria interna de nuestro teléfono y buscaremos la carpeta android aquí vamos a dar clic en data y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama com.yc.haloofit básicamente la carpeta de la aplicación de haloofit la vamos a abrir damos clic en files y aquí le vamos a pegar como podrán ver yo aquí tengo otro archivo .bin quiero que vean estas letras chinas y quiero que vean que son las mismas letras que nos aparecen en esta carátula una carátula que justamente ya descargue que ya aplique en su momento y que la tengo aquí en la sección de mi vial solamente tengo una aquí por eso solamente tengo un archivo en las carpetas pero si yo tuviera más obviamente tendría más archivos lo que vamos a hacer es sustituir uno de estos archivos con la nueva carátula que acabamos de descargar simplemente la pegamos aquí en la carpeta copiamos este nombre vamos a darle renombrar copiamos el nombre y este archivo ya lo eliminamos ahora ese nombre que copiamos se lo vamos a pegar a esta carátula que recientemente descargamos le borramos el nombre le pegamos el nombre que acabamos de copiar y listo asegúrense también de que sea el nombre .bin una vez que lo tengamos hecho habremos sustituido el archivo de esta carátula por el archivo que acabamos de descargar ya simplemente damos clic en esta carátula damos clic en sincronizar y ya lo tendremos en nuestro hay luz solar la verdad que es un proceso bastante fácil bastante rápido quizá la primera vez les tome un poco más de tiempo pero ya me diría que lo vayan haciendo una y otra vez con otras carátulas con otros archivos se les va a hacer bastante rápido yo aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de descarga pero también mi lista de reproducción de otras carátulas para que si quieren aplicar alguna otra de las que tengo en mi canal lo puedan hacer hoy mismo así que bueno una carátula más para este reloj espero que les guste como siempre si siguen apoyando este tipo de vídeos yo voy a seguir buscando más y nuevas carátulas para este modelo como siempre suscríbanse activen la campanita recuerden apoyar este vídeo con un buen me gusta y únanse también a mi grupo de facebook para que no se pierdan de sorteos dinámicas y muchas más novedades aquí del canal yo aquí me despido mil mil gracias un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós